Tutorial 12. Sobre cómo trabajar con diferentes partes en un mismo proyecto y combinar las escenas en una. En muchos proyectos hay más de una persona involucrada en el diseño. Por ejemplo, un arquitecto se centra en la casa y un paisajista trabaja la parte del jardín. Al final, el resultado de las dos partes tienen que estar combinados para mostrárselo al cliente. Para entender la función Combinar escenas de Lumion, vamos a empezar con lo más básico y crear una escena simple con solo un árbol, y crear una imagen. Ahora vamos a crear otra escena básica con otro tipo de árbol, y crear otra imagen desde otro ángulo. Cuando combinamos la primera escena con la segunda, Lumion nos muestra algunas opciones. Lumion ha analizado el primer proyecto y ha encontrado que solo contiene un objeto de naturaleza y una cámara. Ahora podemos elegir entre añadir modelos a la escena desde el primer proyecto o reemplazar el objeto de naturaleza de la segunda escena con el de la primera escena. Lo mismo para la cámara. Podemos elegir reemplazar los puntos de vista del segundo proyecto con los del primer proyecto o dejarlos. Vamos a utilizar Añadir modelos y Cargar imágenes desde un nuevo archivo de escena. Como resultado, ahora tenemos ambos árboles en una escena. Y la cámara del primer proyecto ha reemplazado la primera por la segunda. Si tenemos más de una cámara en cada escena, se reemplazarán todas. Volvamos ahora a las escenas originales. Combina la escena 1 con la escena 2 y elige Eliminar modelos en la escena actual y Añadir modelos desde el archivo de escena. Y para la cámara, esta vez no vamos a hacer clic en el botón Cargar imágenes desde un nuevo archivo de escena. Esta vez, el árbol de la escena 2 se ha reemplazado por el árbol de la escena 1 y los puntos de vista de la cámara se han quedado como estaban, mirando hacia abajo desde el punto de vista aéreo. Vamos a ver ahora un caso más realista. El diseño de una nueva villa con un bonito jardín. Para permitir al arquitecto y al paisajista trabajar en el proyecto de manera simultánea, el terreno debe exportarse de forma separada de la casa. El terreno y la casa se importan a Lumion. El arquitecto y el paisajista trabajan en su propia copia del proyecto en Lumion. El arquitecto puede seguir con su trabajo de diseño en la casa y puede establecer los materiales en Lumion. Para el paisajista es útil mantener el primer diseño de la casa visible en Lumion para probar las líneas de visión y perspectivas, por ejemplo. Él o ella puede aplicar materiales de jardín y añadir objetos como árboles y plantas. Antes de la presentación con el cliente o de una revisión interna del diseño, tienen que combinar las escenas. Ya que la mayor parte del trabajo en Lumion lo ha realizado el paisajista, lo mejor es utilizar su escena como base. Tiene que esconder o eliminar su versión de la casa. El arquitecto tiene que eliminar su versión del objeto de terreno. Cuando combinamos la escena de la villa con la escena del jardín utilizando la opción Añadir modelos desde el archivo de la escena, al principio la casa no aparece. La razón es que el paisajista ha elevado el terreno importado y la casa mucho más arriba, para poder trabajar en el área de alrededor utilizando las herramientas de paisajismo de Lumion. Lo que tenemos que hacer es elevar la posición vertical del objeto de la casa combinada y ahora la escena ya está lista para la presentación. Así concluye el tutorial número 12 de Lumion acerca de combinar escenas.